bueno de momento ninguna picada hace ya media horita que estamos aquí pescando un ratito a pasar el domingo y bueno en este puesto no he traído nunca, allí hay algo rojo allí me parece que hay una boya esto es una zona del río de suria un poquito más para abajo y bueno aquí se cae carpitas grandes y tal me lo han dicho varias veces y ahora si tenemos un poquito de suerte bueno sé que hace días ya que no cuelgo un vídeo bueno bueno no he tenido tiempo de salir a pescar ni de hacer nada bueno a ver si si sacamos algo hoy os puedo enseñar algún pececillo de todas maneras comentaros voy a ver si cambio el nombre del canal supongo que si no está cambiado ya le quedarán días uno o dos días porque tarda un poquito en cambiarse el nombre y bueno espero que os guste a todo ya somos casi 400 suscriptores vamos allí muy bien y nada a seguir pescando a ver si tenemos suerte he subido unas 10 carpas entre 4 y 5 kilos pasa que desde aquí con la cámara no lo vais a apreciar una lástima porque están ahí lo que voy a hacer va a ser sacar una y lanzar hasta aquí arriba y la voy a dejar un ratillo y lo mismo con un poquito de suerte la engancho estoy pescando con pupap mira las he seguido hasta aquí arriba a esta zona de aquí arriba la me gusta más por lo menos tiene algo más de profundidad voy a lanzar aquí pues he cambiado la posición de las cañas que llevan ya dentro una hora y media porque la que me está pitando es la línea esta que está aquí ahora la tensaré la he echado justo en medio que he visto que ha subido un grupo de capas por en medio porque no sé si veis el corte este que hay aquí ahí hay un corte y ves viene justo y aquí corta y entonces toda esa zona de ahí tiene mucha más profundidad y las he visto subiendo con las gafas polarizadas por en medio y se han ido hasta ahí arriba y una la he dejado allí donde se os enseñaba hace un momento que es que claro con las gafas polarizadas se ve perfecto y esta la he dejado en medio a ver si alguna tonta que pase por ahí en medio le da por entrarle bueno vamos a ver si tenemos suerte bueno pues aquí estamos en el pueblo ese de ahí soy yo pequeñito me están grabando desde la otra orilla aquí como podéis ver está lleno de carpas llenito 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 esa manchita blanca es el pan que le vamos echando y bueno ahí tengo ya una captura como que se aprecia y bueno a ver esta sí que que la saco bueno las cartitas de aquí no son que digamos muy grandes pero bueno ese de ahí mi padre y el coco que pues necesito necesito su ayuda claro y cuando estás pescando la carpa lo suyo es que te echen una mano por lo menos cuando se alabrarla sé que la imagen deja un poco que desea pero es lo que hay es lo que hay porque me están grabando desde la otra orilla y bueno que más puedo pedir ya que la que graba también es mi madre así que nada yo se lo agradezco mucho y nada aquí tengo el vídeo espero que le guste a ella también que le guste a ella y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.